Como dejo, Cristian Otón, increíble asaña. La presentación de Rubén Darillo, vida, obra, agonía y muerte. La absura, una semana memorable e histórica en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida y en Estados Unidos de América. Las presentaciones teatrales unidas a los 15 actos que se iniciaron el 6 de febrero en el Parque Rubén Darillo, en el albuen sudariano. Y en esta primera, en este gran estreno, que culmina hoy, increíble asaña. Esta increíble asaña conlleva conciencia, voluntad, esfuerzo, mística y ante todo amor. A Rubén Darillo, a su obra, a su regalo. Y quiero terminar, quiero que las palabras de clasura las tenga nada menos que el bisnieto de Rubén Darillo, Rubén Darillo Lacayo, Rubén Darillo IV. Dejo pues con ustedes, absurrando este acto, que deben de llevarlo a las redes sociales, para que se cumpla lo que dijo Darillo en el proemio de cantos de vida y esperanza. Yo sé que no soy un poeta para las muchedumbres, pero, indefectiblemente, tengo que llegar a ella. Y Darillo llega a través del teatro, esta vez a las muchedumbres. Muchas gracias. La vida es como un haz de luz que pasa y a veces no nos damos cuenta. Realmente, mi bisabuelo vivió como todo ser humano. Vivió alegrías, vivió sufrimientos, vivió con esperanza, vivió con amor, con tristeza y amistades de todo el mundo que lo comijó. Tenerlo en su recuerdo, en sus mentes, a través de este excelente trabajo del señor director y todas estas personas, contribuyen grandemente con la humanidad. Humanidad que realmente necesita esperanza a la solidaridad humana, a la cultura, al arte, a la fraternidad. Y olvidarse un poco del sufrimiento humano a través de esta solidaridad y este trabajo arduo de estas grandes personas a como trabaja el Movimiento Mundial de Arianos y todo este equipo de seres humanos. Muchas gracias. A los directores, a Miriam Benar, a Cristian, al gran Hugo, Fernando Gaviego, lo hemos tenido en los 15 y 16 actos desde que él vino. Un orgullo, con sus dos hijos, Guadalupe y Juan. Y desde luego, el primer día, les otorgué la medalla conmemorativa del centenario. Tanto a Cristian, a Cristian, a Miriam, a Hugo, a Guadalupe, el PIN se vendió a todos, también a Rubén Darío, a Rubén Darío, que aquí tenemos a Hernán Cortés. A Salomón Morales, al doctor Salomón Morales, ¿dónde está? Salomón Morales, que es nieto del actor del himno nacional de Nicaragua, Salomón Ibarra, Mallorca. Y ahora clasuramos con la gracia, a ver si el himno a Rubén Darío lo escuchamos para clasurar oficialmente esta memorable semana. ¡Viva el teatro! ¡Viva Rubén Darío! ¡Viva! Agradeciendo al Miami simbio, país único. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!